Este septiembre, el Lucky Eagle Casino y Hotel tiene tu oportunidad de ganar la noche con tu parte de más de 150 mil dólares en efectivo con un ganador llevándose a casa a 100 mil en efectivo El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel donde tener suerte es más que un sentir, es un estilo de vida